Todos sabemos que la policía necesita un presupuesto holgado, ¿verdad? El jefe habla de unos mil millones de pesos adicionales en su presupuesto para aplicar un aumento salarial a sus agentes. Dice el jefe de la policía que un raso debe ganar mínimo entre 12 mil a 15 mil pesos mensuales y con los incentivos entonces puede realizar las funciones de patrullaje e investigación y que puede entonces cobrar más o menos unos 20 mil pesos. 12 entre 12 mil a 15 mil más los incentivos, eso que ustedes llaman especialismo, que ellos le llaman especialismo, ¿entienden? Es el que se llama especialismo, los incentivos, los famosos incentivos. Es necesario un incremento, un aumento a los policías que se fajan, que trabajan patrullando para prevenir el delito, para garantizar el orden, la seguridad ciudadana, mantener la paz. Esas son las palabras del jefe de la policía.